¡Justicia, justicia, 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 justicia! ¿Qué onda amigos? Pues hace unos días los padres de Lefty SM estuvieron organizando una marcha pacífica y estuvieron mandando un comunicado oficial donde dijeron que la marcha se iba a llevar a cabo este domingo 8 de octubre y que era para pedir justicia por su hijo Lefty. Debido a que al parecer no está pasando nada con el caso de su muerte, la mamá dijo que ella iba a estar presente en la marcha y estuvo dando más información de dónde se iba a llevar a cabo. La mamá de Lefty pidió que la marcha se hiciera de forma pacífica en apoyo a su hijo y dice que no se quedará con los brazos cruzados, quiere justicia. Esa Mari también estuvo publicando en su Instagram hace unos días lo siguiente. La gente podrá destruir tu imagen y manchar tu personalidad, pero jamás podrá quitarte tus buenas acciones, porque no importa cómo te describan, aún serás admirado por aquellos que realmente te conocen. Y cuando tú sabes quién eres no tienes que demostrarle nada a nadie. También estuvo pidiendo justicia para su esposo Lefty SM. Pero al parecer ayer se llevó a cabo la marcha y esa Mari no estuvo presente. La prima de Lefty SM subió un video donde mandaba una invitación a todas las personas que quisieran apoyar a los padres de Lefty. Buenas tardes, yo soy Cari Sauceda, prima de Lefty, que viene siendo su nombre realmente, Juan Carlos Sauceda Vásquez. Y estamos aquí para hacerles una invitación a la marcha que se lleva a cabo ahorita a las 5 de la tarde. Vamos a salir de aquí, del bosque, que ustedes saben que está ubicado por la calle Nuevo León y calle número 7. Quien gusta apoyar a los papás aquí presentes. En una entrevista estuvieron contando los padres de Lefty por qué se dio la iniciativa de esta marcha pacífica para exigir la justicia. El papá de Lefty comentó que esta marcha se organiza para que se tome cartas en el asunto de su hijo y que den avances de las investigaciones. También comentaron los padres que ellos no han tenido acceso a la carpeta de investigación ni tampoco respuesta de las autoridades del estado de Jalisco, donde falleció su hijo. Con esto queda comprobado que la madre de Lefty fue a Guadalajara con su abogado a exigir que le dieran información y le negaron el acceso debido a que esa Mari comprueba a las autoridades para que nadie tuviera acceso. Aquí les dejo un video para que vean cómo se llevó a cabo la marcha el día de ayer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Saludos a la gente que se está conectando, Zacatecas y Calle 7 están avanzando por toda la Calle 7. Así que ustedes, ¿qué opinan de este caso? ¿Creen que esa Mari sí sea la responsable? Déjenmelo saber en los comentarios y pues ojalá se haga justicia para Lefty SM.